El Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, anunció que se abrió un proceso administrativo en contra del agente Víctor Alfonso N., detenido el lunes alrededor del mediodía, cuando intentaba cruzar la frontera de San Isidro, llevando consigo 44 kilos de cocaína. Mientras que en Estados Unidos inició el proceso legal en contra del elemento de la Fuerza Total de Seguridad Ciudadana, en Baja California se adquieran instrucciones para vivir un proceso administrativo interno que llevará a la suspensión del agente estatal involucrado, respetando con ello los procesos legales que competen tanto a la Unión Americana como a nuestro país. Según información atribuida al secretario, Víctor Alfonso formaba parte de las filas desde hace aproximadamente 7 años en la zona de Tijuana, y hasta la fecha contaba con un historial sin incidentes dentro de la corporación, aprobando los exámenes de confianza en el año 2021, y estando próximo a realizar nuevos exámenes de confianza en el año 2024. Informo para CNR Televisión, Luis González.